Hola, ¿cómo están chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, pasaba por aquí para saludarlas y también de paso mostrar algunos de los productos que tenemos para todos ustedes. Ya saben que estamos haciendo envíos a todo el Perú, ventas al por mayor y menor. En unos minutos voy a poner el número fijo, el comentario fijo para que ustedes puedan hacer sus pedidos de nuestros productos de belleza, que hoy día les voy a mostrar todas las cosas lindas que tenemos. Pero voy a poner primero el número de los pedidos. Ahí está. Ustedes díganme qué cositas les gustaría que les muestre. Aquí voy a poner el número de pedidos. Ahí está. Y voy a ponerlo como comentario fijo. Hola, me dicen Katy desde Popayán. ¿Cómo están las chicas de Popayán? Hola, saludos. Desde Piura, como siempre las chicas de Piura, conectándose. ¿Cómo están? Hola, Katy. Leslie Crisanto. Hola, Felicita Tapia Sandoval desde Bolivia. Bueno, les voy a mostrar. Por acá tenemos unos lindos, lindos, lindos paletas, lindas paletas de maquillaje. Miren, lindos sets de sombras de ojos. Esta es una paleta grande. Esta también. Miren qué bonito. Acá las he puesto todas en esta vitrina para que puedan ver todos los diseños que tenemos. Esta me encanta porque viene con brillos. Y en esta. Esta también me gusta. Esta es la que yo más uso, por ejemplo, porque es pequeña. Es de la marca de Ever Beauty y tiene lindos colores que me gusta usar. Esta es una nueva que nos ha llegado. Full Glitters. Saludos a las chicas de Oruro, Bolivia. Ok. Estas son paletas pequeñas. Esta es grande, como pueden ver. Y por acá tengo más paletas grandes. Paletas de maquillaje. Esta es nuestra paleta pirata, porque tiene un barco ahí, un barco pirata. Miren, los colores hermosos. Shimmers, mate y glitter. Esta también. Esta es nuestra paleta corazón. Ya muchas chicas tienen esta paleta. Ya son las últimas que nos quedan. Miren los colores hermosos. Miren, esta es la paleta ángel, que es una de las paletas también que más nos han llevado. Hola, Doris Isabel. Saludos a mi Paul. Saluditos, Paul. El pequeño Paul. Miren, esta es una hermosura, en verdad. Con colores hermosos para el verano. Muy completa. Sombras mate, o sea, mate sin brillo. Glitters y también las sombras shimmer. Las sombras shimmer son las sombras que son así, con efecto metálico, perladas. Miren qué bonitos estos sets de sombras. Estas son las paletas grandes. Y por acá hay paletas, si pueden ver el tamaño, son pequeñas. Bueno, esta sí es grande. Estas dos son grandes. ¿Qué más tenemos por aquí? Miren qué lindo. Saludos, dice Hilda Velázquez para mi pequeño Terek. Miren, tenemos estos lindos monederos de diversos colores. También están los canguros. Ahora les voy a mostrar mi canguro. Me encantó la primera paleta. Saludos a Limuente. Ojalá. Katy, saludos desde Barcelona, España. Hacen envíos internacionales. Entonces, escríbenos al teléfono de pedidos y vemos cómo podemos coordinar la manera de hacerte el envío de tu paleta. Hola, Caticita. Saludos desde Tumbes. También hay manglar. Danith Cobito. Me gustaría, me encantaría conocer Tumbes, el manglar. Aquí, cerca de la casa de mi esposo, están los manglares de San Pedro de Vice. Así que, ojalá también pueda conocer en Tumbes. Bueno, chicas, miren. Estas son las lindas mochilas que les mostré el otro día que nos ha llegado de novedades. Y miren los colores hermosisísimos que tenemos. Este chicle, dorado, plateado, negro. Ah, se me desarman. Negro. Ahí está. Negro. Este, como oro viejo. Plateado, como les decía. Miren qué hermoso. A mí me encantan estas mochilitas. Me encantan, me re encantan. Ahí está. También tenemos esos lindos neceseres. Estos lindos neceseres que les voy a mostrar. A ver. Ahí está. Ahí ya. Me vas a ayudar a enfocar los neceseres. Ya está. Con la ayuda de la pequeña Antonella, voy a mostrarles este lindo neceser. Miren. Y viene en tamaños. Viene este marrón, este mediano. Ahora lo recojo. Y viene un pequeñito. Ahí está. Ya. Ahí lo recogemos. Y también está uno de los neceseres que más nos habían solicitado. Uno de los más que nos habían solicitado es este, que es un maxi neceser. ¿Sí se ve? Sí. A ver. Ahí está. Gracias. Este es uno de los que más nos habían solicitado. Es grande. Este es rojo. El otro día les mostré fucsia. Todavía tengo un fucsia. Miren, con sus compartimientos súper amplio para guardar todos tus productos de maquillaje. Súper amplio. Por ejemplo, el oído. Mira, puedes meter de repente tu paleta de maquillaje. Precio de las mochilas. Entre otras cosas. Ahora vamos a ver las mochilas nuevamente. Así que, hagan sus pedidos. Tenemos rojo y fucsia. Ya me quedan más que tres o cuatro unidades del neceser. Aquí está el otro. Y miren también esta linda cartera. Para el verano ahorita que estamos. Para llevar nuestras cosas. Están de moda las carteras transparentes. A propósito, este es mi calguro. Este es el mío. Entran en mi billetera. Mira, mis llaves, mis coletes. Bueno, todo. Se me cae. Entran mis cositas. Y son súper prácticos. Además, tiene un cierre aquí. Donde pueden guardar monedas. Sencillo. Ahí está. Y así. Para que guarden todas sus cosas. Para que al salir, tengan todo más acomodado. También estas carteras que de repente para poder guardar cosas transparentes. La tengo en este color y la tengo en este color. También tenemos otros modelos de cartera. Miren chicas. Estas. Que son amplias para guardar las cosas. El precio de los neceseres. Ahora vamos a poner. Los precios todos los voy a mandar al WhatsApp. Ahora les voy a atender con los precios también. El precio del canguro. Los canguros están 25 soles. Y las carteras están 40 soles. Miren qué bonito. Tengo varios colores. Precios de la mochila. La mochila está 50 soles. Dorado. Esta está bien linda. Me encanta. Justo tengo unos zapatos de este color tigre. Y bueno. Este color ya les mostré. Precio o número, por favor. El número está ahí. Es el 951-568-602. 951-568-602. Para que puedan hacer sus pedidos. El precio de los bolsos. El precio de las carteras es 40 soles. Este verde está lindo. Y además tiene un cierre acá más. Dice que muestras las mochilas. Un cierre. Voy a volver a mostrar las mochilas. Bueno, las mochilas. Y en esta. Es una de mis favoritas. Encanto. A ver. ¿Sí se ve? Ahí están. Tienen su cierre aquí. Hay una jeca que quiere el precio. El precio. De necesidad. Con compartimentos. Ah, y además aquí también tiene. Su cierre interno. ¿Cati? Ahí voy. Ahí voy. El precio de. Salió. Se salió. El precio de este necesidad. Es de 110 soles. Así que. Pídalo porque es súper grande. El precio de las paletas. Súper. El precio de las paletas. Ya. Los precios para no demorarnos. Este. De complicarnos todos los precios al guasar chicas. Ya. Las mochilas. Ya les mostré. Hay colores. Y por acá. Dice el precio de la paleta de corazón. Por acá les voy a mostrar los sets de labiales. Miren. Miren qué bonito. Vienen 12 labiales en este set. Sí. Bueno. Acá están selladitos también. Muy bien. También tenemos este set de labiales. Este es el set. Miren todos los colores lindos. Desde rojos. Ahí está. Colores mates. Lindos colores. También tengo este lindo set de labial. Precio de los canguros 25 soles chicas. Miren este. Este también. Que es este. Este es el color que estoy usando. ¿Dónde es el color? Este es el que estoy usando hoy. Ahí está. Fucsia. Bueno. ¿Qué más hay? Por acá tengo más neceseres. Miren chicas. Bueno. Este es el que ya les he mostrado. Vienen pequeño. Mediano. Grande. Ese también. Y vienen tres colores. Rosado. Celeste. Y por acá miren estos lindos lariales. Lindos estos colores. Me encantan. Y miren estos colores. Que están súper de moda. Más naturales. Esos son labiales en barra. Labiales mate en barra. Por acá tenemos este. Este set también de sombras. Que ya es el único que nos queda. Yo estoy acá. Hola. Ay. No me puedo enfocar. Ok. Aquí están. Este set lindo de sombras. Por acá tenemos estas sombras. Glitters. Hermoso. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Miren. Miren con estrellitas. Ay. Qué bonito. Con estrellitas. Esto para. Para poder maquillarnos. Miren. Estos colores lindos. Estos labiales también me gustan. Porque son labiales doble función. Tienen aquí labial líquido mate. Y acá labial barra mate. Doble función. Hay varios colores. Miren. Rojos. Vinos. Hay colores variados. Uy. Por acá. Lindos esmaltes. Tenemos varios colores de esmaltes. Esto. Esto me encanta en particular. Miren con su lacito. De la marca de Flower Secret. También esmaltes de la marca Rebel. De la marca Soy Beauty. Flower Secret. TLM. TLM. Lindos colores. Por acá están las pestañas. Pestañitas. Pestañas. Así que este color es salido. Me gusta. Me gusta su presentación. En particular me gusta este bastante. Esmaltes. Por acá tenemos más sombras. Miren. Este estuche me gusta bastante. Tenemos más sombras. Voy a traer un poquito. Ya está. Sombras, 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 sombras. Estas son pequeñas. Este es el color que estoy usando hoy. Este es el mío. Los quería mostrar para las chicas que me están preguntando qué color de labial estoy usando hoy. Es de la marca Chang Levin. Estos son nuestros delineadores líquidos. Pincel y plumón. Estos son plumones. Plumones. Esto es pincel. Este tiene doble función. Pincel y plumón. Pincel, pincel, plumón. Nuestros rímels. A prueba de agua. Rímel. Polvo compacto también de la marca Ever Beauty. Son muy buenos, me gusta. Viene con su motita también. También tengo estos polvos de la marca de Belespa. También viene con su motita. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, nuestros set de brochas ya les voy a enseñar. Acá también tenemos brochitas. ¿Investiguen las marcas Milagros Oriana Chipana? Claro, pueden investigar las marcas. Trabajamos con la marca Ever Beauty. Ponle en internet. Busca. Busca su página de Facebook. Instagram. Están en Google. Están en todos lados. Trabajamos con Ever Beauty. Trabajamos con la marca Rebel. Y también trabajamos con la marca Peewee. Como por ejemplo, este delineador. Nuestras paletas, las paletas que les mostré, son de la marca Peewee, por ejemplo. Precios todo, por favor, al WhatsApp. Porque mientras voy dando precios, voy a alargar la transmisión. La atención, los procesos, todo por WhatsApp, chicas. Los labiales también. Ahí están las marcas. Baolishi. Changlevi. Damaris. Yabolian. Yabolian, que es también una buena marca. Son marcas chinas importadas, pero muy buenas. Todas con registro sanitario. Código de barras. Con fecha de vencimiento. Ahí están los labiales. Son de la marca Ever Beauty. Como pueden ver, casi todo es de la marca Ever Beauty. Porque es una marca que he venido probando y me gusta bastante. Ahí están también nuestras brochas. Nuestros set de brochas que ya les había mostrado en fucsia. Metálico. Y el dorado, que es espectacular. La verdad que a mí me encanta el dorado. Pero ahorita les muestro. Y por acá tenemos nuestros rubores. Entonces, miren qué lindo. Estos rubores. Están hermosos. Este es el que yo uso. Ah, este es el contorno. Me estaban preguntando bastante por el contorno, chicas. Y es de la marca de Rebel. Este viene con dos polvos para hacer el contorno. Y también esto es un iluminador. ¿Quién hace las entregas? Bueno, las entregas se hacen a través de Olva Courrier, a través de Flores Hermanos, a través de Marvisur. Hacemos delivery. Hacemos... Ahorita estoy en Piura. Estoy haciendo deliveries y entregas en Piura. Estoy en Vice. Pero a otras ciudades estamos haciendo envíos. Miren estos brillos. A mí también me encantan estos brillos. Más labiales. Base de maquillaje de la marca Peewee. Labiales. También ya nos han llegado estos labiales color neón. Que son muy buenos. Me gusta. Igual de la marca Ever Beauty. Más labiales. Bueno, hay varias cositas. Sobre todo labiales. Muy lindos. Colores. Brochas. Que la tengo en dos colores además. También tengo en lila. Lila y azul. Bueno, esos son esos productos, chicas. Ya, pueden hacer sus pedidos. Pueden escribirnos. Angela Toledo Jaime. Son marcas chinas, pero son buenas. Sí. Son las marcas que venden todas las páginas de cosméticos. Las perfumerías. Que venden en todos lados. No son productos caros. Son productos económicos. Sí. Es más, veo que están ingresando varias chicas que también venden maquillajes en otras páginas. Y ellas deben saber porque también venden estos mismos productos. Así que pueden hacer sus consultas al WhatsApp. Yo estoy aquí con este teléfono para que puedan hacer sus pedidos de nuestros productos. Si es de labiales, labiales barra. Bueno, a ver, voy a tratar de mostrarles la paleta nude. Es esta, es una paleta grande. Y hay una que ahorita les voy a mostrar que también me encanta. Ay, estas también me gustan. Estas chiquititas. Estas chiquititas. Bueno, definitivamente hay bastantes distribuidoras. Ustedes pueden ir a la de su elección. Pero estos son los productos con los que estamos trabajando y estamos ofreciendo. Estamos haciendo envíos a todo el Perú. Bueno, principalmente ahorita estoy en Piura, en Vice. Hay chicas que están viniendo aquí al domicilio de Marvin a adquirir los cosméticos. Acá están. Estos son correctores. Correctores. A ver, voy a tratar de... Aquí estoy yo. Voy a tratar de poner el teléfono aquí con un ganchito. Para poder hablarles y mostrarles... Ya está. Ajá. Listo. Aquí estoy. Como pueden ver, es mi canguro. Voy a poder leerlas. Hola Trujillo. Solo saludarte. Flor Burgos. ¿Cómo está? Hola, hola Flor Burgos. Bueno, miren el maquillaje súper sencillo que me hice hoy. Usé este labial que es de la marca Chanlevy. Chanlevy. Es un maquillaje muy sencillo el que me he hecho. Este es mío, por si acaso, si lo ven, está manchadito, ya está usadito, pero es de la marca Chanlevy. Muy buena esta marca, me gusta. Es un labial mate líquido de muy buena duración. Bueno, he usado para mis cejas. ¿Dónde está? El C de cejas. Con esto hago mis cejas. Que viene con el gel y con tres colores de polvo para poder hacer tu ceja. Viene también con unos parchecitos, si es que no te sabes hacer la ceja. Y con dos pinceles. Un pincel y un peinecito. Este no es el mío, así que ahí nomás. Y su espejito. Este es el set de cejas que estoy utilizando hoy. Si no te haces con sombra, te lo puedes hacer también con lápiz, las cejitas. ¿Y qué más? También he usado la misma sombrita para ponerme aquí en mis ojos. Y aquí también me he puesto un poquito de sombra. ¿No? Y me da esa apariencia de los ojos ratitos que hace que mi mirada se abra un poquito más. Y he usado el día de hoy este polvito compacto que a mí me encanta. Es muy bueno. Es de la marca Ever Beauty. Y el color que estoy usando hoy, si pueden apreciar, es el Ivory. Aquí, por ejemplo, viene la fecha del vencimiento. La fecha de fabricación, por ejemplo. Ese producto vence en el 2000. No sé si se logrará ver. Vence en el 2024. Tiene fecha de vencimiento. Conservación del producto. Su número de lote. Todos los datos. Porque son productos que pasan un control de calidad para ingresar. ¡Hola! ¿Qué pasó? Me ha visto mi caballo. ¿Tu caballo? ¿Y dónde está tu caballo? Mi caballo. ¿Tu caballito? ¿Dónde está? Ahora que lo busco. El pequeño Byron. Ya, entonces... ¡Ven! Saluda, mira. Hola. 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 Aquí, mira. Hola. 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 Él es el pequeño Byron. Byron Bancayán. Sobrino de Marvin, hijo de Renzo, mi cuñado. Está precioso. ¿Dónde está tu caballo? ¿Dónde está tu caballo? ¿Dónde está tu caballo? Busca tu caballo. Bueno, chicas. ¿Alguna duda? A ver, ahora sí puedo leerlas. Hace rato no las podía leer. Katy, qué lindo. ¿Cómo está el precio? El... Este es el set de cejas. Está 27 soles, si no me equivoco. Igual en el WhatsApp pueden pedir todos los teléfonos... Perdón, en el WhatsApp. El teléfono está ahí. Pueden pedir el catálogo y los precios. No tengo los precios ahorita a la mano, pero están en el catálogo. Uy, brochas que no me encantan. Gabriela Sandoval. Compré mis brochas y labiales y me encantan. Qué bueno, qué bueno que te hayan gustado. Ah, les quería mostrar este hermoso set de brochas que me ha llegado. Está lindísimo, ¿verdad? Y vienen tres colores. Viene... Viene este moradito. Y fucsia. Miren qué bonito. Viene muy bonito. Viene como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco, veintiséis, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos brochas. Viene para un maquillaje perfecto. Bueno, obviamente para el maquillaje que me hice hoy, que está súper suave, polvo, incluso no me he echado rubor, solo me he puesto polvo, no me he pegado pestañas tampoco, porque estoy acá en casa y quería estar como que más natural. Bueno, chicas, espero que les haya gustado nuestros productos y espero que hagan sus consultas al WhatsApp 951-568-602. Ya saben, de repente las chicas que quieran sus mochilas, me preguntan bastante por estas mochilitas. Hacemos envíos a todo el Perú. Ahí está, mira, te pones tu mochilita, tu cangura, y si quieres guardar tu platita, ahí está. Ahí está, tu monedera. Aunque yo acá ya tengo mi billetera. ¿Y qué más? Ah, también, estos, 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 estos tanguros también me gustan. También los tanguros te los puedes poner así, ¿no? No sé si ustedes han probado. Mucho, no, no, chicas, mucho. Ya está. Miren. Miren. Ahí también para sus cositas. O si no, también. Por ejemplo, a veces, yo me pongo el canguro así. Así, me lo pongo cruzado. Bueno, es como ustedes quieran usarlo. Ya depende de ustedes. Igual les había dicho a la cartera. De repente tienen su mochila. Miren, la cartera es igual para la mochila. Mochila, cartera. Y su canguro. Ah, y también hay veros. Miren, chicas, para las que les gusta llevar todo en conjunto. Uy, ya sería genial. La que quiera de repente reservarlo. Su canguro verde, su cartera, su mochila. Todo verde. Bueno, espero que les haya gustado, chicas. Voy a estar pendiente de sus mensajes. Ahí hagan las consultas de los precios. Las sombras. Miren. Miren los colores que tienen. Este es un set grande. Y obviamente, por ejemplo, también tenemos set pequeños. Paletas pequeñas, paletas grandes. Ya, vamos a poner ahí. Ahí las he acomodado para que ustedes puedan ver. Esta es la que me gusta. Paleta de glitters. Ah, me preguntaban por la paleta nude. Esa es la paleta nude. Miren los colores que tiene. Este me encanta, este rojo. Ahorita, este primer, me parece que hay en la tienda de Trujillo. O sea, en el stock de Trujillo, en todo caso. Porque esta es una tienda virtual. No tenemos ahorita una tienda física. Hola, ¿cómo hacemos? Lindos colores. Gracias. Ahí está nuestra paleta nude. La paleta nude. Bueno, chicas. Esta es también una de mis charlaritas. Escucho música. Espero que les guste, chicas. Espero que les haya gustado. Ahí están los monederos. Besitos para todas. Escríbanme para poder responder sus mensajes. A ver, vamos a mandar algunos saluditos antes de irnos. Mi canguro. Yo también me lo pongo así a veces, miren. Antes de irme voy a mandar algunos saluditos. A veces me lo pongo así. Ah, hoy estoy usando el color fucsia. De este set. Pueden llevar por unidad. A las chicas que llevan por mayor les puedo dar su tiro. Es este. Este es el mío. Labial fucsia. Bueno, chicas. Voy a mandar unos saluditos. Y las dejo porque seguramente ya muchas están en el horario de almuerzo. Hola, Andrea. Yala Fernández. Muchos besitos a Andrea. Una gran maquilladora profesional de Guaral. Y espero verte pronto, Andreita. Un abrazo grande. Qué alegría verte. Qué alegría. Y espero verte pronto. A ver si hacemos una transmisión y me maquillas. A ver si de repente hacemos un video contigo. Una transmisión. Mostrando tus técnicas. Porque Andreita allá en Guaral es una gran maquilladora profesional. Y tengo la suerte que es mi amiguis. Un besito para ti, Andreita. Nancy Magda Ramírez. Abrazo. Abrazo. Janet Puma Zárate. Saludos Quillabamba. Anita Paz. Hermoso canguro. Gracias, gracias. Quimás está por ahí. Hola para la familia Quispe. Yesan en Paita. A propósito de las chicas de Paita. A ver, quiero saber cuántas chicas de Paita. Ay, besitos Andrea y Yala Fernández. Ya nos veremos pronto. Quiero saber, a ver que me digan las chicas de Paita presentes. Porque la verdad es que tengo que ir a Paita a visitar a una persona muy especial. Que hoy justo está de cumpleaños. Pero bueno, no sé si mi esposo me pueda llevar. Ustedes saben que estoy en vice. No conozco mucho para movilizarme sola. Mi esposo está cumpliendo varias actividades. Ojalá que me pueda llevar para Paita. Pero si no, igual tengo que llegar a Paita porque tengo que saludar a mi amiga Esmeralda. Y a su mamita Micaela. Hoy Esmeralda está cumpliendo un año más de vida. Esmeralda, te mando muchos besitos. Quizás estás viendo este video. O quizás alguna amiga tu y algún familiar está viendo este video. Te mando saludos Esmeralda. Espero llegar por allá si no es hoy día, mañana o pasado. Pero tengo que llegar a verte y saludarte de todas maneras. Así que, a ver, quiero saber cuántas chicas de Paita hay. Porque yo le voy a hacer un regalo a alguien de Paita. Y se lo voy a llevar personalmente. Aprovechando que tengo que visitar a mi amiga Esmeralda allá en Paita. A ver, escríbanme. Hola, estoy en Paita. Hola, quiero saber. Por ahí yo vi una chica de Paita. Y le voy a regalar. A ver, ¿qué le voy a regalar? Voy a traer algo. A ver, a las chicas de Paita. Quiero saber dónde están las chicas de Paita. Le voy a regalar este lindo set de sombras. Miren. Esto lo voy a obsequiar. Quiero saber dónde están las chicas de Paita. Y obviamente se lo voy a entregar en Paita porque voy a ir a Paita. Ahí está. Miren. Full colores mate. Esta es una paleta muy bonita que ya nos ha quedado solamente esta. Y tengo unas dos o tres más en Trujillo. Aquí en Pura ya solo me queda esta. Muy bonita. Viene con su espejo. Se lo voy a regalar a una chica que yo vea que se conecta desde Paita. A ver, ayúdenme, chicas de Paita. Ayúdenme, chicas. Hola, Katy. Soy de Chincha. A ver. Ya estoy empezando a ver que se conectan chicas de Paita. Ya, chicas. Escriban, escriban, escriban. Que voy a elegir ahorita a una chica de Paita. Pero tienen que seguir escribiendo, escribiendo, escribiendo para que se llenen sus mensajes. Y yo voy a elegir a una. A una chica de Paita. Y personalmente, entre mañana y pasado, si es que no puedo hoy, se lo voy a entregar personalmente. Hola, Isabel de Tingo María. Ya estoy viendo chicas de Paita. Estoy viendo chicas de Paita. Entonces, a ver, ustedes también pendientes. Ya, voy a regalarles esta paleta a una chica de Paita. Y la primera chica de Paita que yo ahorita encuentre su mensaje, le mando, bueno, le mando no, le voy a llevar esta paleta a esta Paita. Sí, no sé si mañana, pasado, pero tengo que llegar en esta semana porque tengo que saludar a mi amiga Esmeralda allá en Paita por su cumpleaños. Muy bien. Estoy con los ojos cerrados porque ya solamente abro los ojos y el primer mensaje de la chica de Paita que encuentre es el que se lleva esta linda paleta. A la cuenta de 3, 2, 1, quiero ver una chica de Paita. ¡No! Mari Castro de Trujillo, Laura Chinchay de Chiclayo, Danaes Fernández de Chiclayo. Ya, encontré una chica de Paita. Diana Carolina Chanabá, Albuquerque. Ahí le voy a tomar un pantallazo. Ya está, Diana Carolina es el primer mensaje, de ahí han entrado más, pero el primer mensaje que vi es de Diana Carolina Chanabá, Albuquerque, de Paita. Muy bien, mandamos al WhatsApp, al número de WhatsApp tus datos, tu DNI para comprobar que es el nombre que hemos elegido, ya, y tu ubicación ahí en Paita para poder encontrarnos, ¿sí? Y vamos a estar coordinando, obviamente, ya sea, como te digo, dentro de esa semana. No pasa esa semana porque yo necesito visitar a una amiga muy querida que es la pequeña Esmeralda. ¡Feliz cumpleaños, Esmeralda! Te mando un besito si es que estás viendo este video. Bueno, chicas, no se preocupen que de ahí van a venir sorteos y regalos para todas, para todas, para todas. Todas tienen que llevarse los productos de Katy Jarabieza. Bueno, miren, no, no sé qué hacer, no me quiero ir, ya. Yo sé que están empezando a entrar más chicas de Paita y voy a ver un regalo más para una chica de Paita, ¿sí? Así que comiencen a escribir nuevamente las chicas de Paita, compártanse, que voy a elegir a dos chicas más. Ya está, para no irnos tristes. Entonces, dos chicas más. Este ya tiene su dueña, ya, ya tengo el pantallazo. Voy a elegir a dos chicas más de Paita. Así que empiecen a compartir Paita, pásensela vos y ahorita elijo a dos chicas más de Paita. Voy a traer dos regalos más, que serían... A ver, a ver, a ver. Ya, justo este canguro. Voy a regalar este canguro a otra chica más de Paita. Voy a regalar este canguro a otra chica más de Paita. Así que atentas, chicas de Paita, que ahorita voy a hacer la misma mecánica. Voy a cerrar los ojos y en cuanto cuente tres, el primer mensaje de la chica de Paita que vea, yo le voy a llevar este lindo canguro. Ahí está. Lo he agrandado mucho, hay que achicarlo. Ya está. Ahí está. Este lindo canguro. Ok, chicas de Paita. Voy a cerrar mis ojos, chicas de Paita. Y tengo que ver su mensaje de la primera chica paiteña que encuentre. Le voy a regalar este cangurito, ¿sí? A la cuenta de tres, dos, uno. ¿Quién de Paita conectada? Abro mis ojos y veo. Grecia Cachay de Huánuco. Milagros Elizabeth de Piura. Rebeca, me encanta tu jeans, gracias. Me encantan los jeans altos para disimular la barriguita. Lambayeque, cañete, milagros. Saludos a mi esposo, fans, te queremos. Transmisión de maquillaje, queremos más. Jessica Rojas de Erequipa, no veo en Paita. Liz de Lima, Michelle Pariona. Hola desde Ayacucho, Noemí Rodríguez. Nora Martínez, ¿cómo estás? Saludos del Cusco, Michelle Huamantuna. Las chicas del Norte, Full, Guacho Huaral, saludos. Ya, listo, se conectó Talara, Stephanie Brigitte Talara, Rosalisa Tampogrande. De ahí vamos a ir buscando más distritos. Joani Pintado, Katy Paita. A ver, acá encontré Joani. Vamos a tomar el pantallazo. Joani, ya está. Listo Joani. Joani Pintado. Listo Joani Pintado. Te has ganado este cangurro por estar atenta y conectado en nuestra transmisión. Este es el segundo regalo para las chicas de Paita. ¿Por qué estoy regalando a Paita? Porque voy a aprovechar en que voy a ir a visitar a una amiga. Y de paso, voy a llevarles los regalos. ¿Ya? Entonces, tercer regalo y con eso me despido para una chica de Paita. Voy a elegir un regalo más. Voy a elegir un regalo más. Que elijo, que elijo, que elijo, que elijo. Ya, ya está. Este es mi tercer regalo. Ya está. Porque estaba buscando. Estaba mareada. Muy bien, chicas. Este es mi tercer regalo. Miren este lindo. Se deshombra. De la marca de Flower Secret. Ojalá no me maten. Porque este es el único que queda. Y ojalá que nadie me lo solicite. Este es el único que queda. De esta marca. Que salió muchísimo. Ok. Voy a contar nuevamente. Voy a contar tres nuevamente. Voy a contar tres. Y el primer mensaje de la chica de Paita que vea. Se lleva esta paletita. A la una. A las dos. Y a las tres. Quiero ver quién de Paita conectada. Pucalpa. Santiago. Pierina González presente Paita. Ya está. Pierina, Pierina, Pierina. Pierina, no te me escapes. Pierina, Pierina. ¿Dónde estás Pierina? Pierina González. Ahí está. Ya está. Ya tengo mis tres ganadoras. ¡Sí! Tengo mis tres ganadoras. ¿Dónde están? Que estoy dándoles estos lindos regalos. ¿Dónde están? Acá. Entonces. Ganadora uno. Que ya saben los nombres. Este set de sombras. Grande. Ganadora dos. Esta cartuchera. Calguro. Y este set pequeño de sombras. Así que chicas de Paita. Escríbanme al WhatsApp. Y las demás chicas. Porque me han escrito chicas de Piura. De Suyana. Han escrito de Talara. De órganos. Estén muy atentas. Porque voy a estar visitando otras ciudades en la región. Acompañando a mi esposo. Y ahí voy a aprovechar en llevar regalitos. Y también pedidos. Así que chicas. Estén muy atentas. Amanda desde Mala. Amanda Cóndor. Hola, hola. ¿Cómo están? Chiclayo. Soy de Chiclayo. Y también tengo que hacer regalos para todos. También para Chiclayo. Muchos besitos chicas. Cuídense. Gracias por haber compartido con nosotros esta transmisión.